Energía solar. Para brindar una solución ecológica de transporte para las Islas Galápagos, se desarrolló el primer prototipo de transporte marítimo de pasajeros impulsado por motores eléctricos de energía solar. Este catamarán brindará sus servicios en el canal de Itabaca para la movilización entre Valtra y Santa Cruz. Fue bautizado como Génesis Solar. Cuenta con capacidad para 42 pasajeros y está equipado para transportar personas con discapacidad. Se prevé que realice 2.800 viajes anuales. Fue trabajado por el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables y tuvo una inversión de 500.000 dólares destinados al desarrollo del diseño y la investigación para su funcionamiento. Este catamarán reducirá el uso de combustibles fósiles y aportará el cuidado del medio ambiente.